Música Uno va rascándose entre pies y en afán de dar su amor Sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón Precio de castigo que uno lleva por impreso que no llega un amor que no engañe Un vacío ya de amor y de llorar, tanta canción Si yo tuviera el corazón, el corazón de mí Si yo tuviera como ayer querer sin prescindir Es posible que a tus ojos que le gritan su cariño los cerraran con mis besos Sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos los que hundieron mi vivir Si yo tuviera el corazón, el corazón de mí Se olvidara el que ayer lo destrozó y pudiera perder Me abrazaría tu ilusión para llorar Ve, Dios se trajo a mi destino sin saber que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte Déjame que llore como aquel que sufre en vida la toretura de llorar su propia muerte Puro como sos habría salvado mi esperanza con tu amor Puro y esté tan solo su любов' Puro y está tan solo en su vida Puro y está tan ciego en su pena Puro y tu vio creo que es peor en el odio Puro puerto de las almas tu una tormenta de mi amor El maldito para siempre se llevó Y acompáñame, ¿no? Si yo tuviera el corazón, el corazón de mí Si yo pudiera todo hacer creer sin presentar Es posible que a tus ojos que recritan en su cabello los ordenan con mis besos Pensar que eran como esos, otros ojos perversos, los que unieron y dividir Si yo tuviera el corazón, el corazón de mí Se olvidará el que ha lleno de este rostro y pudiera amarte Me abrazaría mi ilusión Para llorar Tu amor Me abrazaría mi ilusión Me abrazaría mi ilusión Me abrazaría mi ilusión Me abrazaría mi ilusión